Y lo decíamos y hablábamos del tiempo, porque hay que hablar del tiempo, un tiempo húmedo en esta Córdoba, ¿no? Con la corriente del niño, de la niña, ¿de quién? ¿Del joven, del adolescente? ¿De quién este año nos toca en el 2015, Cintia? De la niña. De la niña nos toca, bueno. ¿Y va a ser así todo el invierno húmedo también o no? Sí, bastante húmedo. Ha comenzado una etapa bastante húmeda, así que vamos a tener un poquito más de lluvias. En el invierno va a ser lo normal, no va a ser un invierno seco, vamos a tener lluvias, pero dentro de lo normal. Eso sí, el verano va a estar bastante mojadito, va a continuar bastante mojadito hasta marzo. Bien, humedad y calor, ¿eh? ¿Cuánta lluvia ha caído en Córdoba? ¿Tenés en registro? Sí, alrededor de 25 milímetros, bastante. Una lluvia interesante, ¿eh? Exactamente. Interesante 25 milímetros. Exactamente, bastante. 25 milímetros en la ciudad de Córdoba y alrededor es alrededor de 30 milímetros en la zona oeste, en la zona de Traslesierras. Y para el norte, bueno, hemos tenido hasta 150 milímetros, pero en general se han dado entre 50 y 80. Sí, uno se levantaba la madura y veía que había llovido, una lluvia, un chaparrón bastante importante. Exactamente. Pero me olvidé de poner la latita en el patio, ¿viste? Como se hacía en mi pueblo, poníamos la latita y medíamos todo lo mismo. Pero por ahí son muchos milímetros en poquito tiempo, en realidad, por eso se junta tanto. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿te parece que repasamos el interior, recorremos la provincia para saber cómo está? Bueno, no hay muy buenas noticias por el momento. Va a seguir bastante inestable en toda la provincia, con probabilidad de tormentas y chaparrones siempre muy húmedo. El viento soplando desde el sector este y desde el norte colaborando con el ascenso de la temperatura y también de la humedad relativa del ambiente. Hay una masa de aire calio y húmedo presente en la zona central del país que se va a quedar en los próximos días. Por lo tanto, toda la semana va a ser bastante inestable. Para la ciudad de Córdoba, alrededores y en la zona de San Francisco, 19 fue la mínima y la máxima el día de hoy estaría entre los 30 y los 32 grados. 20, 33 la temperatura para el norte en Villa de María de Río Seco y Totoral. Y para la zona detrás de las sierras, 22 y 23 la mínima y la máxima el día de hoy estaría alcanzando los 34 grados. Es decir, una jornada bastante calurosa para el oeste de la provincia. Y en el sur también se esperan precipitaciones y tormentas con valores de temperaturas similares. Tendríamos mínimas de alrededor de 19 grados y las máximas estarían entre los 30 y los 32 grados. Va a estar bueno por la tarde, pero siempre con probabilidad de algunas tormentas y chaparrones. Bueno, así está el tiempo con esta semana. Bueno, para los turistas sobre todo, se estarán agarrando la cabeza. Pero bueno, por ahí sale el sol y pueden disfrutar lo mismo. Y bueno, sí, evidentemente si vamos a tener valores de temperaturas altas, esto quiere decir que durante la siesta se disipan un poquito las nubes, pero bueno, siempre inestable con probabilidad de tormentas y chaparrones gracias a las altas temperaturas. Bien.